Peca 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 No me representa En el barrio no se resta Peca 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 Trampa Te rojamos la canasta Borremos papel de gangsta Moviendo papel de trampa Para la trampa Llamo su chico me siento del bose Entro con dos putas, me peco un ho Me vine con siena a buscerme Vaya a morir a tu pelo el rollo Rollin' Todo mi hammy, vende cual tani Que ando en el planiceo Money for money, money for peace Only for money, este cojo el yocho La grasa es especial, toda la pesta en mi lucha Money, rollin', rollin' Conexión Dominicana Rollin', rollin', rollin' Money, vente, marihuana Pero en la calle no me gusta Cogió de roca por roca Pero en la calle no hay otra Con que la roca por roca Rampa 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 Gracias.